¿Qué tal amigos de los Ocaraditos? Muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes transmitiendo completamente en vivo de nuestro Facebook, perdón, Instagram Live, aquí esperando que en cuestión de minutos o segundos nuestro invitado de esta noche se una con nosotros, que bueno, fue una gran leyenda del conjunto poblano, realmente pasó por muchos equipos, sobre todo en la década finales de los 70, principios de los 80 y gran parte, estuvo militando en escuadras importantes como el caso de Tigres, el caso de Puebla, con el que incluso llegó a ser campeón, y bueno, pues precisamente en este momento, este, vamos a enlazarnos con leyenda charrúa, que en unos momentos más vamos a estar contactando completamente en vivo para todos ustedes, así es, y vamos a en este momento, profe Bartolota, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Hola, muy buenas noches, un saludo a todos y felicidades por tu programa. Hola, gracias, profe, bueno, muchísimas gracias, y bueno, pues ya estamos con usted, lo estábamos mencionando que el día de hoy nos toca entrabar una charla amena con usted, una leyenda viviente del fútbol mexicano, un jugador que dejó huella, sobre todo el conjunto de Puebla, que fue tal vez de los momentos más entrañables, se le recuerda tanto como jugador, pero también como entrenador, estimado profe. Sí, tuvimos la fortuna de dirigir el Puebla en el 2012, agarré el equipo en la fecha 11, 12, y en la cual terminamos ese campeonato y tuve otro campeonato más, luego anteriormente como jugador jugué tres años en equipo Puebla, 85, 86, 86, 87, 87, 88, en la cual tuvimos la fortuna de salir campeones de Copa y la fortuna yo de salir campeón goleador con el equipo de Puebla. Sí, así es, una huella imborrable, ¿no? Tal vez a chicos de mi generación nos tocó verlos, pero a nuestros papás, tíos, abuelos, mayores, sí, recuerdan grandes momentos de esa franja que vino mencionada que fue histórica, ¿no? Incluso hoy en la afición poblano, perfectamente se acuerdan de esa época, quizás fue la última grande, por así decirlo, del conjunto poblano que con mucha tradición también tiene nuestro fútbol mexicano. Exactamente, yo creo que fue una época dorada en la cual nos conjuntamos con muy buenos jugadores y le dimos una satisfacción a los aficionados, que es lo más importante en este caso. Ojalá que se pueda repetir, o sea, es complicado y difícil, pero no imposible, ojalá que el equipo Puebla vuelva a retomar esos buenos años que tuvimos anteriormente. Sí, así es, sabemos que ha sido complicado. Ha tenido parajes por ahí con José Luis Sánchez Solán Cheliz, que fue tal vez de la época un poquito más actual, hace un poco más de una década que fue el último mes, cuando el conjunto de la franja embaló una buena temporada. Incluso se quedaron cerca de jugar una final, se quedaron prácticamente a segundos contra Pumas. Pero, profe, reténganos un poco de su trayectoria como jugador, ¿cómo es que empieza y cómo es que se va desarrollando y se va haciendo de un nombre en el fútbol? Bueno, yo empecé, soy originario de Uruguay, empecé jugando en Uruguay, de profesor de Sporting, en la cual ahí debuté con el profesor de León. El profesor de León dirigió muchos años aquí y salió campeón contra Luca. Él era un adelantado de esa época, en la cual ya ejercíamos un pressing total, usamos un pressing en toda la presión alta que se dice hoy, ya la hacíamos nosotros en esa época. Y fue un adelantado, como te digo, a esos años, por el fútbol que se ejecutaba. Luego de ahí, de profesor de Sporting, jugué aparte en la selección juvenil, salí subcampeón de Uruguay en Chile. Luego jugué en la selección A, la selección grande de Uruguay. Y ya con 20 años, para cumplir 21, me vendieron al Real Oviedo de España. Ahí jugué tres años en el Real Oviedo de Primera División contra grandes estrellas como Johan Kloy, Johan Nesken, Paul Breiner, del Bosque, Camacho, por decirte algunos del Madrid y del Barcelona. Y ahí estuve jugando en España cinco años. Tuve la fortuna también de que me dirija Luisito Suárez. Luisito Suárez fue de los mejores jugadores de todas las épocas en España. Un gran entrenador, una gran persona y muy buen jugador. Y después de estar cinco años en España, me vine para aquí. Yo con 25 años ingresé en el Tampico, Tampico Madero, con Gallo Jaure. Ahí estuvimos media temporada, o sea, no fue más porque me vendieron a Coyotes Nesak. O sea, ejerció la cláusula de contrato Coyotes Nesak. Era Coyotes, no Toro, Coyotes amarillo y negro con un Coyotito. Y inclusive ahí un Coyote en el centro de Nesagualcóyos, o sea, por nosotros, bueno, por el equipo. Ahí tuve tres años en Coyotes Nesak. De Coyotes Nesak fue en Monterrey, fue un año. Fue en los dos equipos de Monterrey, en Monterrey y en Tigres. O sea, soy de los pocos jugadores. Creo que son siete, ocho, nueve que han jugado nada más. Se son contados, efectivamente. Es muy complicado, difícil. Si juegas en uno, no te quieren en el otro. Y luego jugué en Puebla, jugué tres años en Puebla. Y así, luego, tuve una trayectoria de 20 años jugando profesional de primera división. Y ahorita llevo como 27, 28 años como entrenador. O sea, he entrenado, he empezado yo desde abajo, tercera división, sub-20, sub-17, sub-15. Entrené Atlante, entrené todas las divisiones. Segunda división, primera A, primera división. Inclusive ahorita acabo de llegar de Costa Rica, de trabajar con el equipo Limón, que gracias a él salvamos al equipo Limón del descenso. Ahí tuve como director deportivo. Pero vuelvo a repetirte, llevo una trayectoria de 27, 28 años. O sea, que llevo 48 años metido en el fútbol. Sí, muy fáciles, ¿no? Se dirían, pero la realidad es que no. Con mucho trabajo y sobre todo con sus altas y bajas, ¿no, profe? Como cualquier carrera futbolística. Así es esto. O sea, a mí no me preocupa, no se me caen los anillos de ir a entrenar. O sea, bueno, o sea, tuve en el Real Madrid también de Guatemala, con Zeta, Real Madrid. Vivo en Nicaragua, tuve en Guatemala, en el Petapa, tuve en Costa Rica, en el Limón. O sea, si tengo que salir a trabajar, salgo a trabajar. O sea, yo vivo para el fútbol, no vivo del fútbol. O sea, a mí Dios me dio ese don y yo lo tomé con mucho gusto. Y yo vivo, vuelvo a repetir, o sea, todos los días haciendo ejercicio, entrenando muchachos. Si sale la oportunidad, estamos fuera. Ahorita estamos emprendiendo un nuevo camino con la Liga Nacional de Balompié. Es otra liga paralela a la Federación Mexicana del Fútbol. Esta chica recién, empieza recién, pero no sabemos qué alcance puedan tener. Lo importante de esto es darle la oportunidad a muchos muchachos que no pueden entrar en la otra liga, que puedan incorporarse a esta. México es muy grande y yo creo que es una buena alternativa y una buena oportunidad para que los muchachos puedan demostrarse y nosotros vamos a tratar de ayudarnos en ese tema. Nosotros, yo no me nombro director técnico, más que nada me nombro como guiador. O sea, soy un guía, un guiador de los muchachos para poder sacarle ese mayor rendimiento que ellos necesitan para poder lograr sus objetivos, ¿verdad? Sí, totalmente. Profe, yo rescato de sus palabras que nos comparten en ese momento una frase que muy pocas veces la he escuchado y hoy tuve otra vez el privilegio. Esa frase que usted nos acaba de mencionar de yo vivo para el fútbol, ¿no? Del fútbol, ¿no? Yo creo que así es. Entonces, yo creo que es grato, ¿no? Al menos como los que estamos aquí en los medios, encontramos con personajes que realmente después de tantos años, pues no se terminan aburriendo porque hay casos, digo, sin menospreciar y sin criticar, ¿no? Al final de cuentas, todo lo que pasa después de la vida de un futbolista es muy respetable, ¿no? Los caminos que todos van ejerciendo, unos como empresarios, otros como comentaristas, otros como personas normales, ¿no? A fin de cuentas, es muy respetable porque pues ya hicieron un trabajo y ya se lo ganaron, ¿no? Pero en el caso de usted es grato encontrarnos ese tipo de figuras que a pesar de ya haber tenido una consolidad carrera, de haber militado en muchos clubes, de haber sido incluso campeón de goleo, lograr títulos tan en el nivel colectivo como individual y casi ya 50 años, 5 décadas de estar en este negocio, pues parece ser que no hay un fin cerca o no hay tal vez una desmotivación probablemente, ¿no? Que a veces es lo que lleva en algunos casos, pero usted yo creo que está a la perfección y se puede decir que está a muerte con el fútbol. Exactamente, yo creo que aparte de la muerte, hasta cuando me muero voy a estar con el fútbol. Si yo no estoy con el fútbol, yo me moriría, yo creo. Entonces, gracias a Dios, vuelvo a repetir, me dio ese don Dios. Yo lo trato de sacar lo mayor de mí, aprovecharlo, pero de todas maneras, vuelvo a repetir, yo no vivo del fútbol, yo vivo para el fútbol y es de lo poquito que se hace, pero gracias a Dios lo se hace bien, con falsa modestia. Pero, sinceramente, poca gente piensa de esa manera, mucha gente piensa, a lo mejor que por el dinero antes, a mí no me preocupa el dinero, me preocupa que el fútbol sea limpio, ejercer otras, yo tengo otra manera de pensar, sinceramente, no pienso igual que mucha gente. A lo mejor pienso como los uruguayos, o sea, en Uruguay si tú ves son 3 millones de habitantes nada más, con dos campeonatos del mundo, dos campeonatos olímpicos, 17 Copas de América. Nosotros cuando nos ponemos la camiseta celeste, pensamos distinto. Ojalá que México pueda prosperar en ese aspecto, cuando se ponga la verde, que se le ponga la piel de gallina y que puedan ellos realmente ejercer y dar todo por esa camiseta para el bien de la afición mexicana y del público en total. Sí, así es. Y precisamente, profe, hablando de Uruguay, sabemos que es un país con una tradición enorme en el fútbol, fueron los primeros campeones mundiales, no hay que olvidarnos de eso, hace ya muchas décadas, años atrás, consiguieron también quizás la victoria más emblemática en una Copa del Mundo, como fue el Maracanazo con aquel 2-1. Y son los máximos ganadores de la Copa América con 15 títulos, ¿no? Tal vez es algo que no se dice mucho. 17, perdón. Porque exactamente, primero está Argentina y luego, o a veces primero está en Argentina y Brasil, ¿no? Pero también Uruguay, históricamente, ha brindado mucho. Y precisamente en estas fechas que acaba de celebrarse el décimo aniversario de la Copa del Mundo de Sudáfrica, con esa España todopoderosa ganadora. Y en especial, profe, hubo una generación en ese mundial que a muchos de nosotros nos impactó mucho, porque tal vez con muchos problemas, anteriormente se había clasificado esa Copa del Mundo con un Cavani que venía en buena forma, un Luis Suárez que era un joven que ya nombraba en Holanda, arropados por gente de experiencia, como el caso de Diego Forlán que venía haciendo cosas extraordinarias con el Atlético de Madrid, que incluso él prácticamente solo los guía a ganar la Europa League y ser un equipo referente importante. ¿Cuál cree usted o considera que fue el artífice importante para que esa selección, esa generación de jugadores pudiera lograr colarse hasta la semifinal y estar también cerca de haber jugado una final? Bueno, mucha gente no sabe, pero por ejemplo, yo estuve de cerca trabajando con Tavares y sobre todo platicando mucho porque nos tocó también con México, el Grupo de México. Nosotros las cosas no se hacen así por hacerse, o sea, hay que estudiar al rival, hay que buscar las deficiencias y Uruguay uno de los potenciales que tenía era la ofensiva, entonces se le apostó mucho a la ofensiva, o sea, con el tridente Suárez, Cavani y Forlán, se le apostó en eso, o sea, por ejemplo, México sabíamos que potencialmente en la ofensiva no estaba tan fuerte, entonces nosotros ahí calificamos, o sea, ganándole a, bueno, con México fue uno a cero, ¿verdad? Que se le ganó. Uno a cero, así es, con Coles de Suárez. Y quedó México en el segundo lugar que se tuvo que enfrentar con Argentina. Con Argentina. Entonces nosotros teníamos que tratar de evitarlo porque esto es un clásico rioplatense que es muy fuerte. No por miedo, ¿no? Porque al fin y al cabo el que tiene que llegar al final tiene que jugar contra todos, o sea, si tú ves, aparte, por ejemplo, en 1970 en el Mundial de México, Uruguay sale en cuarto lugar, o sea, queda en cuarto lugar también, en Sudáfrica queda en cuarto lugar. O sea, algo tiene Uruguay, o sea, que, por ejemplo, en las visorías, nosotros, o sea, bueno, los visores van a buscar a los jugadores, a los pueblitos, a las canchas, porque a veces no se anima el jugador a ir a hacer las pruebas. O sea, es timorato a veces en ese aspecto el uruguayo, pero luego cuando se infunda la camiseta y le dan alas, o sea, hay que tener cuidado porque vuelan hasta lo más alto. Entonces hay que saber elegir al jugador. Inclusive en Uruguay se trabaja muy distinto, o sea, desde chico tienen hasta hambre, entonces se le da, se le da de comer bien, se inculca valores, sobre todo le da mucho calcio para que puedan ellos ejercer bueno, o sea, lo físico sobre todo, o sea, hacerlo al 100%. Y de ahí luego el jugador uruguayo sale y lo venden. Aquí en México, no, aquí en México te cobran antes, antes de venderte. Entonces es muy difícil. Yo opino que hay mejores jugadores fuera que dentro de los mismos equipos. Hay muchos muy buenos jugadores fuera que no están dentro de los equipos. Entonces está en la elección. O sea, yo creo que ahí México trabaja distinto. O sea, primero quiere el dinero y luego a ver si sale el jugador. Y muchos jugadores, si tú ves, en la sub-17 han salido campeones del mundo y hasta ahí llegan y se quedaron por ahí. Entonces algo falla. En esa maquinaria algo está fallando ahí. Entonces hay que hacerlo reflexionar, sobre todo para mí los directivos. El mal del fútbol mundial son los directivos. ¿Por qué? Porque no son, o sea, no patearon una pelota. Muchos de ellos nunca, nunca patearon una pelota. ¿A qué me refiero? Tiene que tener licenciados, tiene que tener contadores, tiene que tener... Pero un presidente, si no jugó al fútbol, o sea, no tiene nada que hacer en el fútbol. O sea, fútbol es para el fútbol. Es zapatero tus zapatos, o sea, como comúnmente se dice. Entonces hay unos errores, sobre todo los directivos. Aquí en México hay muchos, muchos, muchos directivos. Que yo se lo digo y no tengo empacho de decirlo que no saben nada del fútbol. Pero claro, quieren figurar, quieren estar ahí, quieren estar en el palco. Pero bueno, esa problemática de México, de muchos equipos, no mía particularmente. Sí, no, de hecho yo creo que podríamos decir que le tenemos envidia a Uruguay, como mexicano lo digo, sobre todo porque hay muchas comparaciones. A veces incluso en la zona geográfica de población no somos más de 100 millones de habitantes. Y no podemos tal vez conseguir esas figuras, esos jugadores, esos Hugo Sánchez, esos Rafa Mark, esos Cuauhtémoc Blanco, esos Chichas, esos Carlos Vela, que salen cada 15, 20 años de manera muy esporádica. Y vemos en Uruguay que cómo salen de talento, salen de jugadores. Mencionábamos la generación de 2010, un Cavani y un Suárez, que era difícil incluso tal vez ver cuál podía ser el 9, porque los dos son delanteros crack mundiales que han jugado en clubes como el Paris Saint-Germain, como el Barcelona y Liverpool, que sus credenciales las tienen. Y aquí nos cuesta demasiado, demasiado trabajo poder sacar jugadores. Yo creo que es algo en lo que usted lo acaba de decir, desgraciadamente se entreponen muchos intereses que a veces opacan ese camino, ese plus que debe dar para que se pueda impulsar el talento mexicano. Y le remarco esto porque en nuestro país puede haber más nombres, yo confío en que habrá, y seguramente habrá de jugadores charruras, pero hay dos nombres que nos hacen mucha curiosidad y mucha mella. También el caso de Brian, el Huevo Lozano, que actualmente juega en Santos, y de Sebastián Viñas de la América, que son dos jugadores que incluso en el país de ustedes los consideran prospectos y están realmente cumpliendo las expectativas de México en dos equipos que están obligados a campeonar. Por un lado, Santos, que es un club con una infraestructura importante que en los últimos años se ha erigido como un fuerte candidato, y qué decir del lado de la América, que prácticamente si no eres campeón es un fracaso. Entonces yo creo que esas dos figuras, en lo personal, profe, yo las pondría como ese ejemplo de ese gran trabajo que se viene realizando desde Uruguay. También está incluso Azul Cabecita Rodríguez, está el muchacho de Tigres que estaba en Toluca. O sea, salen allí, en Uruguay salen muchos muy buenos jugadores, o sea, como pan caliente. No sé, o sea, no sé, como la exportación de carne, yo creo que exportan más jugadores que la carne, que es de los primeros alimentos que exportan en Inglaterra y Estados Unidos. Pero bueno, yo lo que decía, podría, lo pondría yo Uruguay como ejemplo, como modelo, para llevar el modelo ese a México. ¿Para qué? Para que imiten lo bueno, o sea, porque no, o sea, hay que imitar lo bueno, lo malo hay que desecharlo. Yo, por ejemplo, un equipo sin un Uruguay y un Argentino, que también son ganadores, yo no tendría, o sea, yo tendría siempre un Uruguayo, un Argentino, un equipo. ¿Por qué? Porque no les gusta perder ni a la bolita, tienen el poder ese de liderazgo. En cambio, de repente traen aquí que no tengo nada contra ecuatorianos ni colombianos, pero ellos no son campeones de nada. O sea, son muy, 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 muy frágiles. O sea, son muy buenos jugadores, no lo discuto, no todos, pero, y salen buenos jugadores. Pero son muy frágiles, no son campeones. A la hora de la verdad es cuando hasta ahí llegan, no llegan a más. Pero bueno, no tengo nada contra ellos, pero vuelvo a repetir, yo imitaría el modelo uruguayo. ¿Por qué? O sea, porque la Federación Mexicana del Fútbol, por ejemplo, está copiando el modelo de Inglaterra en cuestión de federación y de liga y todo eso. Bueno, pero aquí en México, yo te puedo decir que en México hay muy, muy, muy buenos jugadores. De repente yo voy a zonas, no sé, digo el otro día a Coatzacoalcos, y vi unos chiquititos de 10, 12 años que da ganas de agarrarlos, entrenarlos, y me canso y lo firmo que juegan en primera división, pero pasan desapercibidos a lo mejor. ¿Por qué? Porque no tienen un sustento único para que los lleven a entrenar en algún lugar. O sea, a lo mejor ni zapatos tienen para jugar. Pero ahí es donde está el pequeño y gran detalle para poder sacar a prospectos mejores en México. Sí, ya es algo que seguramente vamos a confiar en que lo haga, porque precisamente ahora vamos a tocar un poco el tema del Club Tiburón Veracruzano. El equipo de trabajo que se está haciendo en los escritorios, porque muchas veces resaltamos el del cuerpo técnico, que obviamente tiene también un enlace importante, el de los jugadores, el plantel, pero el escritorio. Me llama al menos en lo personal la atención que va a ir acompañado de dos viejos lobos de mar para el juego mexicano. En un caso es del señor Don Roberto Matosas y del otro lado Gustavo Matosas. Entonces yo creo que es una ciencia importante porque usted mencionaba hace cuestión de minutos la frase de zapateros, zapatos, y esos dos personajes pues conocen el fútbol prácticamente en la palma de la mano, como usted. Y yo creo que eso puede ser un ejemplo de cómo tal vez se tienen que llevar las riendas de un equipo para cualquier otra que intente o quiera emular un equipo de trabajo que le quiera garantizar realmente resultados en el tema deportivo, que es el que nos incumbe. Exactamente. Roberto y Gustavo son dos lobos de mar en la cual estamos unificando criterios y tratando de unir la mayor sapiencia adecuada. Yo te voy a decir una cosa que está Diego, que es mi hijo, que es el que está encabezando todo este proyecto, en la cual ya lleva el estado fuera del país, estuvo en Costa Rica, en Guatemala, en Malta, en Italia. Él lleva esto. Entonces, tres cabezas que está Diego, Gustavo, yo, y bueno, y Roberto. Roberto se va a enfocar más en la psicología. O sea, si estamos en los tres. Exactamente. Las tres personas estas, si nos equivocamos, es difícil que nos podamos equivocar, pero tres personas que más o menos saben un poquito más de fútbol, es más complicado que se pueda, o sea, para fallar es más, es distinto. ¿Por qué? Porque somos gente del fútbol, no somos miófitos en esta materia. Sabemos a lo que queremos, sabemos a dónde vamos y vamos a tratar de hacer la mejor elección. Pero claro, esto cuesta, esto recién empieza, o sea, yo te puedo decir que el desierto del Sahara se hizo granito por granito. Aquí nosotros recién empezamos y vamos a tratar de hacer la mejor función y la cual espero que tengan, que sean contemplativos la gente de Veracruz, porque Veracruz al fin y al cabo ya no tiene equipo de primera división, ya está eliminado, ya lo borraron del mapa. Lo que queremos es darle una satisfacción a las personas de ahí. Ojalá que podamos contar con buenos elementos, en Veracruz hay muy buenos jugadores también, como en toda la República, en Sinaloa, en Guadalajara, en DF, en el Estado de México, en todos lados hay muy buenos jugadores. Vamos a tratar de darle la prioridad a la gente de Veracruz, pero tampoco estamos peleados si viene gente de afuera que sea mejor, o sea, vamos a tratar de elegir la mejor gente, o sea, ¿para qué? Para que pueda funcionar este equipo. Como te digo, si tres cabezas son más difíciles, que nos equivoquemos en todos los aspectos. Tenemos una ideología, aunque por ejemplo yo, mis restos van a quedar en México, ya llevo ya cuarenta y pico de años aquí, o sea, casi cuarenta y sabe. Yo te puedo decir que la ideología es estilo uruguaya, o sea, que vaya al frente del equipo, con garra, o sea, con sacrificio, con lucha, y cada partido empezarlo a trabajar del minuto uno hasta el noventa y tres, noventa y cuatro, noventa y cinco. Y de esa manera queremos lograr nosotros las metas, los objetivos para poder lograr el campeonato. No de nada nosotros, este campeonato de la liga esta nueva, no es de si calificas y a ver si no es. Es de hacer más puntos, o sea, en la cual, independientemente de que los extranjeros son tres, que los que juegan en el campo son tres, son cinco, pero son tres los que juegan, o sea, pueden hacer cambio por cambio, pueden jugar los cinco, pero son tres nada más. Entonces, se le va a dar más oportunidad al mexicano. Entonces, vamos a hacer énfasis en ese aspecto, en la cual nosotros estamos convencidos de que de esa manera vamos a lograr los objetivos. Así es, profe. Y bueno, pues seguramente hay mucha afición jarocha en ese momento, en el transcurso tal vez de los días de las semanas, para que puedan entrar a nuestra página de Instagram, los creaditos, y puedan escuchar esta amena charla que tenemos con usted. Yo le hablo, le conversamos desde la ciudad de Orizaba, Veracruz, precisamente. Entonces, pues hay alrededor un ambiente importante, positivo. Hay muchas expectativas también de lo que genera tanto la liga nueva, porque es algo novedoso, pero también lo que puede aportar el club veracruzano. Y tal vez es muy prematuro, muy pronto para que se lo pregunte, pero ¿qué es lo que podemos esperar o qué nos podríamos ir imaginando? Yo, obviamente, a sabiendas de que sigue todavía esto en construcción, ¿qué es lo que podemos tal vez imaginarnos que podemos ver de la mano de ustedes en este nuevo proyecto? Mira, lo que nosotros intentamos es trabajar estilo uruguayo, ya tenemos la planeación, en la cual estilo uruguayo no cambia mucho, estilo mexicano, pero sí que tengan las ganas de triunfar, de salir día a día. O sea, si mañana jugamos y nos toca jugar al pasado, o sea, que tengan las mismas ganas o más que al otro día. O sea, nosotros no podemos perder esas ganas de jugar, de disfrutar, de ir al frente. O sea, queremos un equipo muy competitivo, pero sobre todo alegre y con mucha energía en cuestión de que todos los días tengan ganas de entrenar. Para mí, o sea, nosotros no vamos a parar y si tenemos que sacar a alguien del grupo, del equipo que no tenga ganas, lo vamos a tener que sacar. Nosotros queremos gente que tenga ganas y esa gente que haga la presión alta durante 90 minutos, 95, que intente jugar fútbol, o sea, el fútbol actual, porque el fútbol actual es más complicado, es más difícil, es más rápido, pero de todas maneras siempre mirar el arco contrario, o sea, siempre jugar de la mitad de la cancha hacia el otro lado. ¿Podemos perder algunos partidos? Claro que sí, no vamos a ser invencibles, pero esa va a ser nuestra propuesta. O sea, nosotros no estamos apostando para ver si desciende el equipo. O sea, yo creo que la afición de Veracruz, que es muy entregada, inclusive yendo el equipo en último lugar sin ganar ningún partido, la afición va. Entonces nosotros lo que queremos darle es espectáculo y que ojalá que la gente reconozca si andamos bien. No sé si andamos mal también, que también podemos andar mal. Nos pueden criticar, claro que sí, estamos abiertos a toda crítica, pero siempre pensando de la manera que nosotros el objetivo lo tenemos bien claro, como te digo. Pensando de esta manera vamos a tratar de triunfar. Sí, yo creo que ha dado en el punto clave, profe. Usted básicamente, en pocas palabras, requiere a personas y más que nada el ambiente que se forme mucho compromiso, responsabilidad y sobre todo la vocación ofensiva, salir a ganar los partidos. Exactamente. O sea, si en esta liga, si tú patas a cero, no hay punto para ninguno de los dos. Entonces sin punto, tú no... Aquí no hay que calificar. Nosotros pretendemos sumar, sumar y sumar hasta que podamos estar en la cima. O sea, es un campeonato distinto, o sea, con otras características, porque el campeón va a ser el que sume más puntos. Van a haber seis cambios. Los extranjeros, como te dije, son tres los que juegan. Va a haber más posibilidades y oportunidades para que juegue la gente de Veracruz y de México y de donde sea. O sea, para mí, yo no estoy peleado con la gente ni de Guadalajara, ni de Sinaloa, ni de nada. Al fin y al cabo son mexicanos todos, ¿me entiendes? Si hay grandes valores, ¿por qué no? Si pueden venir a triunfar, a veces no eres profeta en tu tierra, o en tu ciudad, o en tu lugar, y vienes a hacer buena labor en otra ciudad. Entonces nosotros estamos dando la oportunidad, sobre todo queremos darle la oportunidad a la gente que la necesita, que no le están dando la oportunidad adecuada en la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, no tengo nada contra ellos, y nosotros, o sea, inclusive yo me formé en la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, nosotros tampoco, a lo mejor de principio vamos a competir con ellos, nosotros vamos a competir con los equipos que estén inscritos en esta liga y veremos hasta dónde podemos llegar en esta liga, en esta liga nueva. Sí, sí, es profe. Nos está preguntando el buen UWSG, que le envió un saludo, nos está preguntando, dice, una pregunta, ¿cuál será la base de este nuevo tiburón? Ya que a pesar de que será un equipo nuevo, los equipos que estuvieron anteriormente, todos tienen el antecedente de ser equipos con muchos extranjeros. Bueno, como te digo, aquí los extranjeros no van a ser la base de los extranjeros, ¿por qué? Porque juegan tres nada más. Aquí, por ejemplo, en la Liga de México, no sé, o sea, hay nueve, diez, pueden jugar hasta ocho, nueve, diez, no sé cuántos, aquí pueden jugar tres, podemos registrar cinco, claro que los podemos registrar, pero nada más juegan tres. Y nosotros, vuelvo a repetir, si el jugador veracruzano, del que sea, si es de Veracruz, de Orizaba, de Córdoba, de donde sea, de Coaxacoalco, Minas, o sea, yo esa zona la conozco perfectamente, o sea, yo trabajé mucho en Tustepey, y en zona del sur, o sea, está frontera con Oaxaca, con Veracruz, trabajé durante cinco años, en la cual, si son mejores, o sea, va a jugar el que esté mejor, tampoco nosotros podemos a lo mejor jugar con los once veracruzanos y estar en último lugar, ¿no? Ojalá que juguemos con once veracruzanos y estemos en primer lugar, ¿por qué no? Pero nosotros, lo prioritario es nosotros dar espectáculo y tener un equipo competitivo para la altura de los aficionados de Veracruz. Quien juegue, no sabemos, ¿por qué? Porque ahí se la van a tener que ganar día a día, día a día. El que afloje un poquito se va a la banca. O sea, nosotros no andamos con contemplaciones, o sea, a lo mejor nos dicen que tenemos la mano muy firme, pero es la única manera que podemos nosotros triunfar. Aquí el abrazo y en el otro lado el látigo. O sea, no tenemos más. Así es, profe. Pues bueno, yo creo que entonces las expectativas van a estar interesantes en este nuevo conjunto, en nuestro nuevo equipo. Ya nos ha platicado usted un poco la metodología de trabajo y sobre todo los aspectos en los que ustedes van a enfocarse demasiado. Y antes de concluir esta charla, estimado profe, ¿algún mensaje que le quiera dejar a la afición veracruzana para que sabemos que todavía falta un periodo un poco prolongado, pero para que pues empiecen a seguirse contagiando y sobre todo que empiecen a entender esta nueva tiburomanía, por así decirlo? Mira, aquí el mensaje es que nosotros somos independientes, o sea, que no están mezclando con gente que no es del fútbol. No voy a decir nombres, pero gente que tuvo otra administración anterior y nosotros no tenemos nada que ver con eso, o sea, para que quede bien claro que nosotros, yo no quiero nombrar a nadie, pero nosotros somos independientes de cualquier persona, o sea, sobre todo anterior que dirigió. Nosotros somos, vuelvo a repetir, gente de fútbol. No somos licenciados, no somos políticos, no sé, nosotros somos gente de fútbol, en la cual vamos a tratar de ser lo más ecuánime posible y lo más parejo posible, pero queremos un equipo competitivo, que la gente sepa que nosotros vamos a desarrollar nuestra mejor sentencia para el pro del bien del fútbol, o sea, de Veracruz. Ojalá que nos apoye la gente, nosotros sabemos que nos van a apoyar con buenos resultados. Si no tenemos buenos resultados, no va a ir la gente, y eso ya lo sabemos. Espero que le quede bien claro a la gente que nosotros vamos a pelear el campeonato, no vamos a pelear el descenso. Y esto yo te lo firmo, si no, nosotros daríamos un paso al costado y no tendríamos empacho de que venga otra gente. Ok, profe. Pues bueno, ahí está el profe Daniel Bartolota. Profe, coméntanos en qué redes lo podemos seguir para que estemos al pendiente, porque seguramente el Club Veracruz de la Tiburón seguirá donde que habla. Y pueden estar al corriente en Facebook, en Instagram, o sea, ahí me pueden contactar y pueden estar siguiéndome los pasos. Tenemos esta problemática, lamentablemente, de la pandemia, que nosotros ya teníamos contemplado unas fechas de caucheo, de pruebas, para la gente de Veracruz, la gente de Mina, Coatzacoalco, o sea, de Boca del Río, de Poza Rica, o sea, teníamos, pero nos estamos ahorita deambulando un poquito, pero no es por culpa de nosotros, es por culpa de esta maldita enfermedad. Sí, es totalmente entendible, así es. En la cual tienen que entender esta gente que nosotros vamos a hacer las pruebas adecuadas y darle la oportunidad a los muchachos. Que lo tengan bien en claro los muchachos, que se preparen bien, porque no es fácil, y sobre todo, y le voy a dar un consejo, o sea, por medio de ti, o sea, que lo hagan llegar, y te agradezco, que es, que tengan ganas de jugar, porque a veces tienen ganas mucho los papás, más que los hijos. Entonces nosotros queremos ya gente con pantalones, que vaya y se enfrente con gente fuerte, pero que vaya para adelante, pero sobre todo que tengan muchas ganas. O sea, el mejor dicho de México es échale ganas. Bueno, nosotros precisamos gente que tenga ganas, no que el papá tenga más ganas que el muchachito, que el niño, ¿me entiendes? Y entonces de eso se lo voy a dejar de tarea. Sí, así es. Pues bueno, ahí está claro el mensaje, y pues estar al pendiente, ¿no, profe, de las redes sociales, para que las nuevas fechas sean publicadas, y así los chicos aspirantes, ya sea del estado de Veracruz, o alrededor, pues bueno, tengan la oportunidad de probar, y ver si realmente pueden pertenecer al Club Tiburón. Exactamente. Te agradezco mucho la atención, y te felicito por el programa, y ya sabes, estamos a las órdenes. Al contrario, al contrario, un súper honor. Le mando un saludo desde la ciudad de Orizaba, Veracruz, que esperamos verlos pronto, porque realmente, como le menciono, formamos parte del estado, somos la cuna del fútbol mexicano, entonces pues, tenemos una gran relevancia. Amigos de Soqueraditos, esto fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Uriel Campos, profe, me despido de ustedes, esperando que en algún momento nos volvamos a encontrar. Gracias, un gusto. Sí, hasta luego. Buenas noches.